Hola cocineros y cocineras y bienvenidos a mi canal Come Casero Hoy vamos a hacer la segunda receta tailandesa Anteriormente, si lo habéis visto, hicimos la salsa picante tailandesa Pero hoy vamos con otra receta más de ese continente asiático Hoy vamos a preparar unas brochetas de pollo con salsa de cacahuete Pero antes vamos a hablar de una planta Que es muy utilizada en la cocina tailandesa O más bien, bueno, generalmente en la cocina asiática es muy utilizada Pero que aquí en España es muy difícil de encontrar Vamos a hablar un poco de ella y continuamos con la receta El cimbopogón o hierba limonera es un género de las plantas de la familia poaceae Con cerca de 55 especies originarias de las regiones cálidas y tropicales de Asia Y es un tipo de pasto perenne Se conoce como hierba de limón en Panamá Limonaria o limoncillo en Colombia Paja, cedrón en Bolivia Malojillo o malojillo en Venezuela Y zacate limón en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y México Y son hojas generalmente aromáticas con un olor a limón cuando son trituradas Y antes de finalizar el vídeo Os voy a enseñar una idea fantástica para comerse también las brochetas de pollo En el caso de que alguien no quiera comérsela en brocheta Le voy a dar la idea de podérsela comer en burrito ¿Queréis saber cómo se hace? Pues apuntad los ingredientes porque comenzamos Bueno amigos, vamos a comenzar por preparar el macerado para el pollo Para ello vamos a añadir la hierba limonera o en su defecto la ralladura de una lima El jengibre y el ajo picado A continuación le añadimos el comino molido y el cilantro Le añadimos también 150 mililitros de leche de coco Lo condimentamos con una cucharadita de azúcar, otra de curry y algo de sal Y ahora mezclamos muy bien para que todos los ingredientes se integren A continuación vamos a añadir el pollo En mi caso estoy utilizando 4 muslos contra muslos Pero si queréis podéis utilizar por ejemplo las pechugas, aunque yo os aconsejo que utilicéis El muslo y contramuslo porque va a quedar la carne mucho más jugosa Mezclamos muy bien para que el pollo quede bien impregnado de este adobo Y cuando ya lo tengamos bien mezclado lo que vamos a hacer es taparlo con un papel film Y lo vamos a dejar en la nevera macerando al menos una hora Y ya os adelanto que este adobo está brutal Y mientras que el pollo se macera vamos a preparar la salsa Para ello vamos a añadir en un molinillo, en una batidora de mano o en un vaso batidor Los cacahuetes tostados Podemos comprarlos ya tostados o tostarlos nosotros Y lo que vamos a hacer es picarlos muy bien Si nos quedan trocitos los pasamos otra vez al vaso batidor y lo batimos Y una vez hecho este paso muy fácil lo reservamos A continuación vamos a calentar a fuego medio 200 mililitros de leche de coco A continuación le añadimos la pasta de curry Pero si no tenemos pasta de curry podéis añadirle curry rojo Que igualmente el curry rojo le va a venir muy bien Ahora removemos hasta incorporarlo A continuación vamos a ir añadiendo poco a poco los cacahuetes que habíamos triturado Los añadimos poco a poco y con una varilla los vamos deshaciendo Para que no nos vayan quedando grumos Le añadimos también el chile picado finamente y sin semillas A continuación le añadimos una cucharadita de cilantro y volvemos a mezclar todos los ingredientes También le vamos a añadir una cucharadita de curry Le añadimos el zumo de una lima Dos cucharaditas de azúcar Y dos cucharadas de mantequilla de cacahuete Y vamos a mezclarlo todo muy bien para que la mantequilla se disuelva Dejaremos cocinar nuestra salsa sin dejar de remover solamente durante dos minutos Si hemos seguido bien los pasos nos debe de quedar una salsa cremosa Y aunque yo no lo he hecho os aconsejo que esta salsa la paséis por una batidora Os va a quedar una salsa muchísimo mejor Cuando ya tengamos la salsa lista la vamos a pasar a un bol Y vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente Y fijaos que pintaza tiene esta salsa de cacahuete que hemos preparado Mientras la salsa se enfría vamos a sacar el pollo que habíamos dejado macerado Entrando en el adobo El siguiente paso es muy simple Vamos a ir pinchando los trozos de pollo en nuestros pinchos Si tenéis niños podéis decirle que os echen una mano Ya que a ellos les suele gustar pringarse Y estoy segurísimo de que se lo van a pasar muy bien Así que adelante Y aquí tenemos ya las brochetas de pollo preparadas Y que me decís de la pinta que tienen estas brochetas Os aseguro que huelen súper bien Dejádmelo en los comentarios si os gustan como están quedando A continuación vamos a ir colocando en una bandeja junto con papel de horno las brochetas De los 4 muslos contra muslos me han salido en total 11 brochetas Cuando ya las tengamos listas vamos a poner el horno Calor arriba y abajo a 200 grados Con un tiempo de cocción de 25 minutos Y de vez en cuando dándoles la vuelta para que se doren por todos lados En el caso de que uséis pechuga de pollo Simplemente tenéis que ponerlo en el grill y dejarlo 10 minutos Y fijaos en la pintaza que tienen estas brochetas Os he recomendado que las hagáis con muslo y contra muslo Porque vais a ver la gran diferencia de hacerla con pechuga La carne os va a salir muchísimo más tierna y más jugosa Y que os puedo decir de la salsa Pues es una salsa espectacular Con ese sabor tan profundo del cacahuete Ese toque del limón y las especias Este plato es realmente una maravilla Así que nada, si te ha gustado esta receta Compártela con tus amigos, tus familiares y en las redes sociales Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho Y activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Pero no os vayáis Que aún os voy a dar una idea para complementar con este pollo Mirad, aunque no forme parte de la receta Os voy a dar una pequeña idea Añadimos una gotita de aceite en la sartén Vamos a colocar una tortilla Grande o pequeña, la que queráis La ponéis a fuego bajo y dejáis que coja algo de color y se caliente Pero que no se queme Mucho cuidado Cuando esté lista, la sacamos de la sartén Nos llevará simplemente un minuto Mirad y ahora os voy a enseñar lo que le voy a añadir a esta tortilla Le vamos a añadir de base una salsa En mi caso le voy a añadir una salsa tatemada que preparé Esta salsa está compuesta de tomate rojo, tomatillo verde, un chile rojo, una cebolla y una cabeza de ajos Todo esto asado en una sartén o a la parrilla Y una vez que esos ingredientes estén bien tatemados O más bien dicho tostados Los vamos a pasar por una trituradora con un poco de agua Después lo vamos a pasar a una sartén para que reduzca todo el agua Y ya la tendríamos lista De todas formas os voy a dejar la receta Una vez que ya tengamos la base hecha vamos a por lo siguiente Ahora le vamos a añadir las brochetas Podemos picar un poco el pollo o simplemente podemos añadirlo así Entero, como lo estoy haciendo yo Se va viendo rico, ¿verdad? Déjamelo en los comentarios Y ahora llega la mejor parte Añadirle la salsa de cacahuete Que le da un toque brutal No os podéis llegar a imaginar Cuanto me arrepiento de haber preparado solamente un burrito Porque están tan buenos Que me hubiese preparado tres por lo menos Le añadimos la cebolla Que puede ser blanca o morada La que a ti te guste Podéis añadirle también aguacate o guacamole El guacamole o el aguacate picado finamente le va a dar una suavidad increíble Ahora solo nos queda enrollar el burrito ¡Jolín! Si es que mientras edito el vídeo me está dando hambre ya Y aquí lo tenéis Rollito de pollo con salsa de cacahuete Una idea fantástica para comértelo también Si no lo quieres empincho Fijaos la pintaza que tiene ¡Brutales! Bueno Que os aproveche ¡Hasta pronto!